Bueno, iniciamos el año y ya se reinició la temporada, ahorita soy 17 Pero quiero dejarles un deck bastante bueno para rankear De hecho la temporada pasada Mr. Jagood llegó a leyenda en un día con este deck Obviamente unos días antes del final de la temporada Pero de todas maneras no quita de que haya llegado bastante rápido Es un deck que realmente se podría decir que ya medio conocemos El tempo rogue, nada más que la variante es que en esta ocasión metes la dominion Que te ayuda a buscar al príncipe que le set, entre otras cosas que te da más dos en mano O sea dominion en campo y dos cartas en mano si lo puedes en combo bien Y que más podría decir del deck Metes al corredor creeper para que se reduzca el costo Tratar de meter presión lo antes posible Ahorita me quedé con el deckhand Porque pensaba meterlo de hecho para que saliera parches Afortunadamente no lo ocupé ahorita porque me salió Me salió el surf bugler Esto es curioso No me jugó ninguna carta Bueno vamos a ver que tal va Realmente este deck es bastante bueno para rankear al principio de la temporada Porque ya que es un deck muy de recibo te ayuda a subir bastante rápido la escala Del ranking Ahorita no puedo decir mucho realmente del deck Ya que como se pueden dar cuenta estoy en un rango muy bajo Tampoco es como que diga Miren este deck me llevó de 17 a 15 Es el mejor deck que hay No No se los voy a plantear así Porque realmente como les digo voy empezando ahorita como que dice a rankear No es como que tenga mucho Mucho caso tratar de decir Cosas innecesarias Yo creo que si lo tradeo Por el caso de que Me ha bajado el horror del chino Aquí me dejo presión en campo Presión en mesa Me gustaría para el siguiente turno que esto costara cero Meter los dos fire Firefly junto con Vancliffe Obviamente no me la va a dejar Obviamente me da igual Oh me gusta más esto Busco dos cartas Acelero de Out of the face Y el perro está molestando ahorita Disculpen si escuchan al perro por ahí estar ladrando No pienso explicar mucho de por qué se escucha el perro Por qué se escucha una vez en los carros Ya lo he hecho en varios videos Estoy ahorita un poco enfermo De hecho el video pasó a mi mirar muy mal Creo yo Ahorita ya ando medio mejorando Eh va a tirar para toda la mano ¿No? Ah no Ok Pan of Nikes Ajá Poción Ah Ok Si tiras aluvio no te vas a curar Si pegas con la cara aquí No se pegar aquí Pegar con la cara aquí No se pierde el arma si pegas Mmm Ok Boomerang Se cura uno Arma y pega aquí Me gusta Me gusta Me gusta así meter presión Un aluvio no me alcanza a tumbar todos los minions Entonces No puedo bustear ahorita lo suficiente el arma como para traer todo Tendría que tirar una poción Traer con esta aquí Pegar con el arma A ver Pega aquí Se hace de 3 Tendría que meterle una poción para hacerla de 5 Y tirar el aluvión Ir a la cara y tirar el aluvión a lo mejor Sería que tuviera 2 cartas en mano para poder hacer esa jugada No es tan probable que lo tenga Porque tiene 19 cartas en deck todavía Si hubiera podido buffar el arma antes ya lo hubiera hecho Algo de 7 de mana Ok Pega Zap Con el arma aquí Ojalá hubiera tenido El suficiente año para ganarle Y creo que si lo tengo Déjame sacar la cuenta No porque son 8 Son 5 Y 3 son 8 Serían 12 Aquí Son 12 de año igual Porque son 5 6 Y 1 Son 12 La mejor jugada que tengo ahorita sería esto Supongo Porque lo demás No puedo ir a la cara Y hacer lethal Aquí me hace robar 2 Realmente ahorita Creo que está perdido Por doble tiro Por doble tiro y GG Si era un deck 1000 A lo mejor va a tirar otra preparación Y va a tirar el El esfumarse Supongo yo Ok 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 Como les digo El deck si gustan probarlo Realmente es muy bueno para arranquear a principios de la temporada Porque es un deck Que puede meter mucha agresividad Luego si te sale la jugada de Kaleset Que todos conocemos Donde tiras Shadow Step, lo reciclas Es como que GG my friend, si o si Luego puedes buscar igual el Kaleset Con el Eleven Mintrell Hay muchas maneras De sacar el juego Y miren, tenemos a Kaleset Vamos a ver si Nos tocó el mismo o no es el mismo Vamos a darle Así yo creo Shadow Step, Shadow Step Digo Si, Shadow Step Shadow Step Shadow Step Please Shadow Step Shadow Step Shadow Step Please Shadow Step Y así se invoca Shadow Step Tienes que mencionar Shadow Step Antes de que sea tu turno muchas veces Y la robas Luego se va a dejar ¡Guau! De pronto acaba de ser mi oponente ahorita Es que es como que No mames Me salió el Shadow Step Si me salió otra Estaría bien pepe Porque puedo pegar Reciclar y meterlo al search boogler no mames no mames roto eh y esta era la jugada a la que me referia que es como que no hay come back despues de esto adelante haganme robar no importa Bankdiff 5-5 suave lo que quiero es meter la agresividad no mames un D-Roy 9-5 robos ajá esta de modo el Milrow que creo que si es Milrow no estoy seguro hola hola creo que se fue a la cara son 5-9-10-11 y 9 son 20 ah no no puedo meter estoy en turno 3 es como miro todos los videos tan fuertes me quedo no mames ya puedo meterlo wow wow supongo que es GG osea no tiene manera de recuperarse inclusive si me llega a quitar el campo puedo tirar Leroy y ir a la cara nada mas y GG ni nunca oh Render, ¿eh? Ah, ok. Me va a regresar el ataque, ¿no? Ah, ¿no? ¡Tiré Leroy! Según yo no lo había tirado, pero... Bueno, no importa, no es como que tenga alguna... Se me soltó. Quise pegar con Vancliff y se me soltó a Leroy ahorita. Bueno, no importa, de todas maneras... Creo que pierdo a Leroy. Bueno, hasta aquí voy a dejar este pequeño video. Como les digo, si les late de rankear... Este es un deco bastante bueno para el inicio de la temporada. También en el Zoo. El Zoo que su gente realmente puede rankear muy fácilmente con él. Y pues sería todo. Los voy a dejar en la descripción, aunque creo que ya lo conocen. Lo jugó mucho Mr. Yogurt al final de la temporada pasada. Y pues sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.